Es una cosa de loco El optimismo argentino, no lo pierdas por favor Tomemos la cosa en serio, pero también con humor Y aconsejo que vos hagas lo mismo que hago yo Y allá no les cobro el IVA, si les ofrezco mi amor Y así a todas las conformo, con este dicho del día Te quiero y no te cobro el IVA Te adoro y no te cobro el IVA Te abrazo y no te cobro el IVA Te beso y no te cobro el IVA Te mimo y no te cobro el IVA Sin IVA es más lindo el amor ¡Arriba ese oroño! ¡Viría a pagar con IVA y todo! ¡Arriba, cachirito! Pero cuidao no te engañe Una piba pa'l casorio ¡Ay, sí, qué vas a pagar! El amor con IVA y todo El optimismo argentino, no lo pierdas por favor Tomemos la cosa en serio, pero también con humor Y así a todas las conformo, con este dicho del día Te quiero y no te cobro el IVA Te quiero y no te cobro el IVA Te adoro y no te cobro el IVA Te beso y no te cobro el IVA Sin IVA es más lindo el amor ¡Guau! Buenas muchachos, ¿cómo les va? ¡Bien! ¿Por qué mienten? Así dijo Carlitos Javedra, che Che, Coco, que santiagueño te has venido, hijo ¿Sabes lo que pasa? Que le voy a cantar un chamamecito A todos mis amigos los santiagueños que tengo allá ¿Y a quién le vas a cantar, che? Y son como 504 Los voy a nombrar a todos 500 son los Carabajal y después cuatro más que tengo Carlos Carabajal, el Tulka Díaz, Carlos Leguizamón y el Cóligo Le voy a cantar, che Le voy a cantar un chamamecito que va a repercutir en el ánimo de todos los santiagueños Pa' que ustedes lo comprueben que soy santiagueño y ley Aquí les cuento mi vida y mi manera de ser Aunque el trabajo es sagrado Y también sagrado el sueño Tan fanático no soy, pa'l trabajo me refiero Porque no es todo en la vida Trabajar y trabajar Tomar vino y guitarrear Tiene también sus placeres Algún tiempo hay que guardar Para estos menesteres Y no es porque no me guste Ocurre que el descansar Es mucho más descansado Que el pensar en trabajar La psicosis es peligrosa En el humano hace estragos Por eso yo nunca miro Cuando alguien le da el trabajo No sea que la psicosis Me produzca algún contagio Qué pesadilla que tuve Una noche que dormía Trabajaba y trabajaba Meta y ponga todo el día Dormí como dos semanas Meta esperar y esperar Que me dieran vacaciones Y descansa o despertar Santiago hasta durmiendo Mis principios no hay cambiar Pa' que ustedes lo comprueben Que soy santiagueño y ley Aquí les conté mi vida Y mi manera de ser ¡Bravo, Coco! ¡Te has pasado, hijo! Gracias, muchachos Me he cansado Quiero que escuche, compadre de mi viaje a Nueva York, me voy a contar mis andanzas y de lo que me pasó. Me enamoré de una gringa, de mí se enamoró, y ahí comenzó el gran problema para entendernos los dos. Yo tuve mi gran problema paseando por Nueva York, cuando la encontré a la gringa primero no me entendió. Yo tuve mi gran problema, pero se solucionó, hablaron los corazones del idioma del amor. Ella me dijo a los baby, en cuanto se me acercó, y para vos soy tu baby, que mamita me eché yo. Yo le dije yo te quiero, ella me dijo, ay la viú, me enamoró de mis labios, ay nomás le dije yo. Yo tuve mi gran problema paseando por Nueva York, cuando la encontré a la gringa primero no me entendió. Yo tuve mi gran problema, pero se solucionó, hablaron los corazones del idioma del amor. Me abalancé entusiasmado, y sin quererme pisó, la gringa me dijo excuse, y salud le dije yo. Cuando nos vemos le dije, Moro dijo y se fue, Moro lo tengo atado, que mi pago es tanta fe. Yo tuve mi gran problema, paseando por Nueva York, cuando la encontré a la gringa primero no me entendió. Yo tuve mi gran problema, pero se solucionó, hablaron los corazones del idioma del amor. Yo tuve mi gran problema, paseando por Nueva York. Él tuvo su gran problema, paseando por Nueva York. Yo tuve mi gran problema, paseando por Nueva York. Él tuvo su gran problema, paseando por Nueva York. Yo tuve mi gran problema, paseando por Nueva York. Él tuvo su gran problema, paseando por Nueva York. Nada mejor que el recuerdo Para sacar del olvido A este carro ya vencido Por el tiempo y la distancia Quien tuviera la prestancia De aquellos tiempos mejores Cuando el chaco en sus albores Lo cobijó en sus entrañas Abrió huella entre las breñas Y fue el primer fletero De los montes madereros Esta alza prima chaqueña Era un gusto ver salir De la picada del monte Comoteando el horizonte Las alza prima cargada Al tranco de la bollada Entre gritos de alegría Van rumbo a las carrerías Donde tienen su planchada Vieja alza prima chaqueña Que esperaban los obrajes Engalanando el paisaje Con su cara de rollizos Tal vez el destino quiso Que sin vos ni sea un mojón Por eso está de plantón Allá el ciervo petiso Todo llevaba en la mente De aquellos tiempos pasados Cuando de pronto a un costado Del hoy camino real Mirando al algodonal Y entre dos ruedas gigantes Y entre dos ruedas gigantes Un vértigo agorizante En medio del panchada En medio del panchonar Vieja alza prima chaqueña Que esperaban los obrajes Engalanando el paisaje Engalanando el paisaje Con su carga de rollizos Tal vez el destino quiso Que sin vos ni sea un mojón Por eso está de plantón Allá En ciervo petiso ¿Qué muchachos? ¿Ustedes viajaron por la autopista? No, ¿y vos, Coco? Yo sí viajé, ché ¿Hasta dónde viajaste? Y viajé desde Liniers Hasta Liniers ¿Y cómo es eso? A ver, explícame ¿Ah, lo entendés? Te lo voy a explicar cantando, che amigo A ver Cuando vine de mis pagos y llegué a la capital A la entradita nomás me metí en general par Junto al Inier me topé con algo que Dios me asista Había sido la autopista y me mandé sin chistar Y allí con mi carrindaca iba por encima los techos Por ondo y sacando pecho si me vieran los de afuera Hasta que en unas tranqueras me cerraron pronto el paso Un hombre me estiró el brazo y pensé este es el dueño Que finos son los porteños para tirarte el mangazo Me explicó que era el peaje que todo el mundo pagaba Y para qué se cobraba el hombre de la casita La cuestión que la autopista es algo sensacional Y en un ratito nomás había llegado a la boca La autopista que gran cosa es un lujo nacional Pero al llegar al final con un lío me encontré Bajada por todos lados y ya mi rumbo está abierto La cosa es que sin querer Con bajadas y subidas Tantas iras y venidas Aparece y por vinier Tantas iras y venidas No sé si tú reías cuando esta tarde lloré por ti, que me dijiste que por mis besos nada sentías, que tú tenías otro cariño y eras feliz, ahora me dices que te engañaron y arrepentida, volve conmigo que solamente yo soy tu amor. No, 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 no. Quiero que sepas que nada queda de aquellos días, cuando lloraba yo por tu cariño como lo haces tú. A mí que me importa, a mí que me importa si llores por mí, a mí que me importa si yo antes lo hacía y tú eras feliz, a mí que me importa, a mí que me importa se paga una vez, te dije esa tarde que tú te burlabas de mí padecer, de, 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 de. ¡Babita! ¡Abreme, babita! ¡Soy yo, paseada! Estás llorando, estás llorando, que no se diga Si tú reías cuando esta tarde lloré por ti Que me dijiste que por mis besos nada sentías Si tú tenías otro cariño y eras feliz Ahora me dices que te engañaron y arrepentías ¡Zumra! Volvés conmigo que solamente yo soy como... Quiero que sepas que nada queda de aquellos días Cuando lloraba yo por tu cariño, ¿cómo lo haces? A mí que me importa, a mí que me importa que llores por mí A mí que me importa si antes lo abría y tú eras feliz A mí que me importa si todo en la vida se paga una vez Te dije esa tarde que tú te burlabas de mí padecer A mí que me importa si no te burlamos donde me querés A mí que me importa si a vos te engañaron que te vaya bien A mí que me importa, a mí que me importa si llores por mí A mí que me importa si antes lo abría y tú eras feliz Ajá, adiós,員 de la Iglesia Ennio Oro Elbe en el Oro Cámara A mí que me importa si hay una de las imágenes Del bebé Cámara Ganás Te dice Fiebre me gritan aquí en mi pueblo y no entiendo nada Dice la Juana que soy un as para milonguear Todas las guaynas al pasarme echan una mirada De macha amigo todas me quieren con enamorar Ellas comentan cómo se mueve, qué bien le queda El jopo alto y esa melena echada para atrás Su corradera con bacha blanca y camisa negra Ya no hay más dudas, es concha bolsa del litoral Dale fiebre, dale fiebre, bailate poncha mamecha amigo Me grita la muchachada, vos que todos lo saben Cualquier cosa que yo haga, el guaynaje grita Se tiran con los pelos cuando empiezas a patear Ellas comentan cómo se mueve, qué bien le queda El jopo alto y esa melena echada para atrás Su corradera con bacha blanca y camisa negra Ya no hay más dudas, es concha bolsa del litoral Dale fiebre, dale fiebre, bailate poncha mamecha amigo Me grita la muchachada, vos que todos lo saben Cualquier cosa que yo haga, el guaynaje grita Se tiran con los pelos cuando empiezas a patear Pero te juro, che hermano, me están haciendo pensar No será alguna cargada, che Que estas se quieren mandar Está bien que no soy tan feo Y parecido de mal Al Travolta que yo dice Pero no hay que exagerar, che No hay que exagerar, no hay que exagerar Pero nadie exagera, coquito, si sos igual que John Travolta No, yo digo que no hay que exagerar, que ese Contravolta se parece a mí, che Esta chamamada es dedicado para el Arturo, para el Pedro, Facundo, Pepe, Cacho ¿Qué? ¿Son todos amigos tuyos, Coco, eso? No, son todos los loros del barrio donde vivo yo, che Doña Mamerta es mi vecina que tiene un loro que es un primor Habla clarito, sabe de todo, si por poquito no fue doctor Tan educado es el lorito, tan refinado, tan bonachón Estoy seguro que va a gustarte si el que lo carga no sea vos Si de repente ve mucha gente, ya se imagina concentración No hay quien lo pare, empiezan los gritos A todo trapo, viva el odor Doña Mamerta en penitencia porque el lorito ya la cansó Le había prohibido de que gritara y al gallinero me lo mandó Lo paro en seco al gallo viejo que arrastró el ala y me lo encaró No se equivoque, no soy gallina, preso político soy señor Cuando era joven y andaba a monte, lo acorrió un zorro y él se subió A un árbol alto y el zorro vivo, pa' convencerlo un cuento inventó Mira al lorito, baja tranquilo, que hay un decreto que salió ayer Entre animales somos hermanos y no se debe a nadie comer En ese instante apareció un tigre y al zorro viejo entró a correr De arriba el loro riendo gritaba ¡Mostale el decreto a él! ¡Mostale el decreto a él! ¡Mostale el decreto a él! Doña Mamerta en mi vecina que tiene un loro que es un primor Habla clarito, sabe de todo, si por poquito no fue doctor Que me toquen chamarrita, chamarrita de entre ríos Va a sacar una gurita que me estoy muriendo el grito Así dijo mi compadre a eso de la madrugada Que apareció en camiseta en el baile Doña Clara Resulta que mi compadre se le escapó a Doña Urbana No agarró todas las pinchas, saltó así nomás en la cara Y apareció en camiseta el compadre A bailar la chamarrita bonita Hay que bailar como sea compadre Aunque estemos en chancleta A bailar la chamarrita compadre Aunque sea en una pata que bata Moviendo los caracus y mauses Y así las penas se matan Empezó a bailar contento Le volaba la melena Entre baile y carcajadas Y borrones de guiniebra Cuando menos lo esperaba Le apareció Doña Urbana Y fue a bailar chamarrita Abrazado de la almohada Y apareció en camiseta el compadre A bailar la chamarrita bonita Hay que bailar como sea compadre Hay que bailar como sea compadre Aunque estemos en chancleta A bailar la chamarrita compadre Aunque sea en una pata que bata Moviendo los caracus y mauses Y así las penas se matan Y apareció en camiseta compadre A bailar la chamarrita bonita Hay que bailar como sea compadre Aunque estemos en chancleta A bailar las chamarritas compadre Aunque sea en una pata que bata Moviendo los caracus y mauses Y así la penas se matan ¡Suscríbete al canal! En versos sencillos, provincia del Chaco, este peregrino te quiere cantar. Tus dulces recuerdos los llevo en el pecho, aunque estoy deshecho de tanto ambular. Tu selva frondosa me dio la frescura, tus algodonales me dieron su flor. Con tiernas sonrisas, aquella chaqueña a mi alma bohemia le dio inspiración. Sueño con las breñas, charata y pinedo, gotera y gansedo que tanto adoré. Llorando le dije adiós a Sainteña, tirón de asistencia y viña a verte. Mi ángela hermosa no pude quedarme, porque es mi destino vagar y vagar. En Santa Silvina juré una promesa, oh vaina querida, no te he de olvidar. Desde la distancia abrazo en mis versos, tu gente y costumbre que nunca olvidé. No sos Esperanza, provincia del Chaco, hermana sufrida de mi santa fe. Sueño con las breñas, charata y pinedo, zapallar gansedo que tanto adoré. Llorando le dije adiós a Sainteña, tirón de asistencia y viña a verte. Desde la distancia abrazo en mis versos, tus gente y costumbre que nunca olvidé. Gozosa Esperanza, provincia del Chaco, hermana querida de mi santa fe. Muchachos, voy a cantar a una ranchera del Vasco Jiménez. ¡Vamos, vamos! Esto es una historia de unos mellizos casados con unas mellizas. Y hablando de mellizas, che, vos sabés que Oroño hace muchos años atrás estaba casada con una melliza. No me digáis. Sí, y un día vino de la calle Oroño y le dio un beso a la mujer y la otra le metió un sopapo. ¿Qué pasó, checo? ¿Le dio un beso a la hermana y la mujer? No, a la mujer de él, pero como la otra estaba acostumbrada a pegarle, le pegó. ¡Gracias por todo el mundo! Se casaron los mellizos, los hijos de Doña Elisa, porque el destino lo quiso, las mujeres son mellizas. Y los dos son igualitos, de la cabeza a la pata, y las damas son los mismos, las dos unas gotas de agua. ¡Qué confusión, santo Dios mío! Allí los cuatro viven un lío, no se conocen hombres y mujeres, dicen lo que se envieran ustedes. ¡Pamá se llaman, y esto es lo lindo, uno Florencio y otro Florindo! Y las señoras, ¿quién lo diría? Una Lucinda y otra Lucía. Ayer le dijo el Florindo a su santa mujercita, estirando la manito, ¿de quién es esa boquita? Y le contestó Lucía, retirándole la mano, anda a tocarla tu tía, esta boca es de tu hermano. ¡Qué confusión, santo Dios mío! Allí los cuatro viven un lío, no se conocen hombres y mujeres, dicen lo que se envieran ustedes. ¡Pamá es desgracia, justo a los dos, sus compañeros los llaman Flor! Y se confunden nombres y truchas, porque a las lamas les dicen luchas. ¡Eso! ¡Va lindo el lío! El Florencio el otro día, creyendo que era su esposa, al encontrar a la Lucía, se prendió como ventosa. Y la cuñada cabrera, lo trató de cara dura, y con una fumadera, lo dejó un ojo en compota. ¡Qué confusión, santo Dios mío! Allí los cuatro viven un lío, no se conocen hombres y mujeres, dicen lo que se envieran ustedes. Y por las luchas, y por los flores, la bronca viene cada vez peor. Y nada bueno allí se escucha, porque entre ellos hay flor de lucha. ¡Qué confusión, santo Dios mío! Allí los cuatro viven un lío, no se conocen hombres y mujeres, dicen lo que se envieran ustedes. Y por las luchas, y por los flores, la bronca viene cada vez peor. Y nada bueno allí se escucha, porque entre ellos hay flor de lucha. ¡Eso! 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 Alegría, alegría, ha llegado el carnaval, borrán todas las penas, bailemos todos sin descansar. Jóvenes y viejos contentos van festejando en un cantar Amores que van naciendo en esta noche de carnaval Amores que van naciendo en esta noche de carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Somos muchachos porque hay que aprovechar Carnaval, carnaval, carnaval No se me quede que esta noche hay que bailar Cien caras, cien caras, cien caras Esta noche una novia vos tendrás Carnaval, carnaval, carnaval Hace el diseño que con vos quieres bailar Alegría, alegría Ha llegado el carnaval Borrando todas las penas Bailemos todos sin descansar Jóvenes y viejos contentos van festejando en un cantar Amores que van naciendo en esta noche de carnaval Amores que van naciendo en esta noche de carnaval Carnaval, carnaval, carnaval Somos muchachos porque hay que aprovechar Carnaval, carnaval, carnaval No se me quede que esta noche hay que bailar Cien caras, cien caras, cien caras Cien caras, cien caras Esta noche una novia vos tendrás Carnaval, carnaval, carnaval Hace el diseño que con vos quieres bailar Carnaval, carnaval, carnaval Somos muchachos porque hay que aprovechar Carnaval, carnaval, carnaval Carnaval, carnaval